Harto de tantas críticas por donde ando que yo no pago cuentas Que no trabajo, que me ofrecieron chamba y que los mando pa'l carajo Una cosa no entendieron que yo voy por el dinero La gente pregunta cómo es eso, que quiero un gran progreso y yo voy por el dinero Quiero conocer el mundo entero, tener carros tan lujosos y yo voy por el dinero La gente pregunta cómo es eso, que quiero un gran progreso y yo voy por el dinero Quiero conocer el mundo entero, tener carros tan lujosos y yo voy por el dinero No le miento a nadie, siempre soy sincero Y si me lo propongo, claro, que voy a hacerlo No le tengo miedo, al gan triunfo ni al progreso Sigo caminando, por la brecha voy directo El sueño no quedo atrás, siempre lo mantengo Pero tengo tantas ganas de superar lo que veo Tener viaje en helicóptero y calle con piscina Que nada me preocupe, más o menos la comida No tener noción del tiempo, pero seguir con mi vida Tener preguntas concretas, en qué carro saldría Tener, tener, el mejor perfume Temer casa tan grande que solo te denuncia Buscar en el periódico anuncio de mi nombre Vivir la vida, recia, hacer que pese Yo voy por el dinero, la gente pregunta cómo es eso Que quiero un gran progreso y yo voy por el dinero Quiero conocer el mundo entero, tener carros tan lojosos Y yo voy por el dinero, la gente pregunta cómo es eso Que quiero un gran progreso y yo voy por el dinero Quiero conocer el mundo entero, tener carros tan lojosos La gente me pregunta cómo lograría tener carros, dinero y todo sin medida Que no tengo estudios, que no tengo título, que no lograría nada, que sería un ridículo Así tengo título y tengo profesión El talento y el trabajo con tanta motivación La música es corazón y cada bombero puede ser canción La razón de toda vida es tener motivación Mi motivación se basa en la creación de una canción Por eso trabajo tanto pa' mejorar situación Yo voy por el dinero con motivo y con razón Quiero salir de mi zona y entrar en la confort En la que no ocupe nada por tener de lo mejor Vivir de lo que yo hago pero vivir mejor Tener visión en las cosas tan mejores Y yo voy por el dinero con menores Y yo voy por el dinero con menores Arnold de Claude La calidad se nota Desde el imperio Y en G Music Y no, no es que me cree de más Simplemente soy profesional The Genius Gabri La mente maestra, jugando el juego La mente maestra, jugando el juego Ese los alba Y bahá Abajos Ya tus ojos brillan.